Cuando el doctor Veraldi me habló de este tramo del juicio al que denominan los penalistas y el código, calculo también, no soy penalista, ya lo saben, últimas palabras, dije, bueno, últimas palabras. Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio o este tribunal, Ministerio Público Fiscal incluido. Debo decir que esto más que un tribunal del lawfare, fui muy generosa creo, en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento. Los fiscales Luciano y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios. Y durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron. Y finalmente, un primero de septiembre, luego de que aquel 22 de agosto, porque además es increíble, ¿no? Las licencias que se toma la historia. Pero el alegato del fiscal Luciano termina un 22 de agosto, 50 años después de algún otro fusilamiento realmente más trágico y tremendo que tuvo la historia. Y ese 22 termina el alegato y comienza a golpearse gente que finalmente, el primero de septiembre, una persona acompañada por una mujer, un hombre acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar, dispara, mejor dicho, intentó matarme, disparar, disparó. Lo que pasa que el tiro no salió. El tiro no salió. La mujer que lo acompañaba, que también está presa, Brenda Uliarte, creo que lo seguía en Facebook o en Twitter al fiscal Luciani. Curiosa coincidencia. Ustedes dirán, señores jueces, señores fiscales, qué exagerada, pelotón de fusilamiento. Bueno, miren, soy la única que lo interpreta así. Clarín, en su edición del lunes 12 de septiembre, nos regala esta tapa, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Quisiera estas últimas palabras, que serán las últimas palabras en este juicio, sinceramente, pero que reflejan en cierta medida lo que dije allá, un 2 de septiembre, y que no me equivocaba. La sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé que iba a estar tan mal escrito, tan mal acusada como fue en la fiscalía.